Que linda es nuestra música peruana Y que mejor cuando recibimos el apoyo de grandes empresarios Así como la industria musical del folclor Unión Producciones Ahora Con Keila Rojas Con cariño Al recordar Mi hermosa ciudad de Guanuco con olvidar Por donde voy Siempre me llevo en mi mente con mucho amor Las Guanuqués trabajan mucho por conseguir Una esperanza, un gran futuro, mañana, un porvenir Los Guanuqués trabajan mucho por conseguir Una esperanza, un gran futuro, mañana, un porvenir Guanuco, tierra mía Aquí te canto con todo mi amor Tierra de la ciudad de Guanuqués Por donde voy Por donde voy Por donde voy Siempre te llevo en mi mente con mucho amor Los Guanuqués Los Guanuqués trabajan mucho por conseguir Los Guanuqués en mi mente con mucho amor Y que me llevo en mi mente con mucho amor El mar fin es de la unidad Uy, uy, uy Orgulloso de ser guanugueño Por eso bailo, por eso gozo Con Keila Rojas Y sus suspiros de amor ¿Tú qué dices? Kermel Chauay y Amelia Rojas ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos Keila, vamos Keila! ¡Haz a pasear, se ha dicho! ¡Vamos José Luis Cabrera! ¡Toca, toca el alma! ¡Así! ¡Muchas gracias a Unión Producciones! ¡Esocito! Keila, vámonos para mi guanugayo querido ¡Cauta, la Orolla, la Bella Targa, Turín, Cerro de Pasco y todo el centro del Perú! ¡Incomputiblemente! ¡Incomputiblemente! ¡Es la voz juventil del folclor! ¡La voz que acaricia tu corazón!